El servicio de apoyo emocional es una unidad que brinda atención psicoterapéutica, tanto a niños, adolescentes y a personas adultas en general. El SAE, el servicio de apoyo emocional, realiza terapia individual, terapia de pareja, terapia de familia, orientación familiar, terapia de grupo, contención en crisis. Es lo que viene realizando el servicio de apoyo emocional. Trabaja en coordinación con lo que es la FLCB, la FLCC, Defensoría de la Niñez, el Servicio Legal Integral Municipal, Centro de Rehabilitación que hay en nuestro medio. Trabaja en coordinación también con lo que es el hospital, el psiquiatra que tenemos en el hospital, que es la Cámara GESEL. La Cámara GESEL es una habitación dividida entre dos por un vidrio de visión unilateral que sirve para hacer declaraciones a víctimas. Todo es el único en nuestro medio. A nivel nacional solamente tenemos dos. Uno que es en Oruro y otro que está en Yacuivas. Ni siquiera en Santa Tarija, Santa Cruz, no contamos con un dispositivo tan importante. Tendemos por abuso sexual, violación agravada, trata y tráfico, pero lo más común, el que se da frecuentemente, es abuso sexual a menores, tanto a niñas y a niñas. El servicio de apoyo emocional está ubicado en el EXERPE, en el GP Aranducúa, que queda ubicado en la calle Libertad entre 21 de enero y 10 de noviembre. En instalaciones del edificio, ahí está, en la parte de adentro, está ubicado el servicio de apoyo emocional.